Entonces nosotros lo que queremos es que el señor Davison, así como da la cara en los medios de comunicación, habla bien bonito, que mande su comité y que mande a los concejales a que nos dé la cara. El desalojo de los vendedores en Santa Tecla ha generado protestas y disturbios entre agentes del CAM y comerciantes informales. Sin embargo, dichos desalojos estaban ya contemplados en el plan Calles Libres, impulsado por las autoridades de la comuna tecleña. El proyecto consiste en el mantenimiento de calles limpias, ordenadas y en condiciones para el tránsito peatonal. La alcaldía convocó a una conferencia de prensa donde se brindaron detalles del plan de ordenamiento municipal, así como las medidas tomadas en la madrugada del miércoles 17 de mayo, en la que según autoridades de la municipalidad fue recuperada la calle Siriaco López. Para Leonidas Rivera, director general de la alcaldía de Santa Tecla, se busca priorizar el libre tránsito en las aceras. En este caso también por el plan de gobierno municipal que contempla el pilar de calles libres. Es decir, este proceso lo hemos venido siguiendo desde hace tres años y es importante devolverle a la ciudad, devolverle al peatón libre de circulación. Es decir, nosotros estamos priorizando. Según Gregorio Cordero, director de desarrollo territorial del municipio, los vendedores desalojados incumplieron los compromisos pactados con la municipalidad, ya que la comuna había cedido parte de la arteria bajo condiciones previamente establecidas. De 10 puntos que tienen, 10 compromisos que deben de tener. Uno es respetar las disposiciones que indica la municipalidad con respecto a mantener fijo el espacio estipulado, portar personalmente o exhibir en el lugar de venta el respectivo permiso de autorización que nosotros le dudo. Cumplir con el horario establecido para las ventas en el espacio público adjudicado y cumplir con el pago mensual de la tasa correspondiente por dicho espacio. No permitir caer en mora porque seré retirado del lugar y mis productos decomisados. Este es parte de los compromisos que cada uno de ellos ha firmado. Los desalojos generaron malestar entre los vendedores provocando disturbios y conatos de violencia en los alrededores del mercado central. Pese a lo anterior, las autoridades del municipio aseguran que el plan no se detendrá. Informo para la prensa gráfica punto com, Leonardo Esquivel.